Vamos a la función pública con la misma convicción que tuvimos cuando recuperamos la primera fábrica. Y vamos a tratar de que desde la función pública fortalecer a cada una de las empresas recuperadas, recuperar más empresas y también tratar de gestionar desde nuestra dirección una ley que es la que necesita nuestro pueblo para que ninguna empresa se cierre más. Las empresas recuperadas necesitan fundamentalmente una incorporación de capital, tanto sea en maquinaria para mejorar su producción y su competitividad, tanto sea en el packaging que necesitamos, en capacitación para el estudio de mercados, la generación de nuevos productos, toda una batería de líneas de programas según cada una de las empresas. Se nos hizo más fácil producir que comercializar. Ahí tenemos un déficit que tenemos que cubrir y que el Estado debería ayudar, como creemos que podemos ayudar a cubrir ese déficit, fortalecer cada una de las empresas e incorporar nuevos trabajadores. A diferencia de las pymes, por ejemplo, de estos cuatro años que han expulsado trabajadores, muchas se han cerrado, muchas, ninguna de las empresas recuperadas del movimiento se cerró ni despidió a ningún trabajador. Se necesitan dos cosas, voluntad política del gobierno y movilización popular para exigir a ese gobierno que avance, porque del otro lado también funciona el poder, del otro lado también hay presión, dos grandes monopolios presionan también sobre el gobierno, el gobierno va a hacer un equilibrio. Pero necesitamos también, y lo que por lo menos hasta ahora está faltando, el tema de la movilización popular planteando un programa, que así como hacen los empresarios todos los días, exigiendo parte de los recursos del Estado, también nuestro pueblo obliga al gobierno a definir. Si hoy hay que ponerle cascabel al gato, si no, esto no va a salir. O pagan ellos o paga el pueblo. Sí. Sí.